No, no, me lo vas a rayar. No, estaba recién lavado, carnal. Siempre me haces lo mismo. Clarito, te dije que no. Y ahí vas. Pero ahora sí no te voy a dar ni un centavo. Me cae por esto. Es solo una monedita, carnal. Tu jefa no se va a enterar. Llega. Ya, ya, ya. No, está libre, está libre. ¿A dónde vas, muñeco? Si apenas estábamos agarrando vuelo. Ya, basta, basta, déjeme ir. Ahora me cumpres, papá. Ya, ya, ya. Ya, ya, arranca, arranca. Estás locos, me van a matar. ¡Basta! ¡Esto no es lo que me prometieron! Es tanta furia, mi jefe. Pues, ¿qué les hizo? ¿Qué les hice? ¡Mira cómo me dejaron! ¡Estoy harto! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren comer vivo! La damita le dijo que ya le había pagado. Si no es así mucha indiscreción, ¿de qué la gira o...? No es asunto tuyo. Maneja. Pues yo manejo. Nomás dígame, ¿para dónde vamos? Si yo lo llevo. Me da lo mismo. Ya viste de lo que son capaces estas locas. Pues al cliente lo que pida. ¿Le puedo ofrecer una botanita? Mire, traigo de todos. Traigo cacahuates japoneses, enchilados, no es para pirar. ¡No quiero nada! No se enoje, güero. Es que mi jefa me trae bien corto con la cuenta. Si no la completo el día, me confisca el taxi. Lleva, maneto. Al metro, ¿para qué se arriesga? Al primer descuido te dan baje con la cartera. Me da lo mismo. Me voy a aventar a las vías. ¿A las vías? Hoy se termina este infierno. Se acabaron los pellizcos, los rasguños. Ni uno más. ¿Me escuchaste? Ni uno más. Jefe. Con ese cuerpo yo ya hubiera liquidado mi taxi. No, no entiendes nada. Esa loca me tiene secuestrado. ¿Secuestrado? Sí. Me trajeron con engaños. Yo vine a este país a triunfar. Esto no es lo que me prometieron. Ay, joven, ¿qué le prometieron? Me ofrecieron convertirme en el actor más famoso de América Latina. Yo soñaba con llevar mi talento a los mejores proyectos. Añoraba trabajar con los mejores directores. Llenar cada mañana los foros televisivos con mi presencia. Con mi profesionalismo. Yo me había preparado toda la vida para este momento. El momento de brillar. No es lo que te imaginas, María Teresa. Marco Antonio, eres un imbécil. Llevo 15 minutos esperándote. Pero yo te amo. De llenar la pantalla con mi carisma. El momento de llegar a millones de hogares para conquistar a mi público. Eso sí está bien difícil. ¿Qué? O sea, yo sí entiendo que tenga su cuerpo bien esculpido con mucho cuchillo y proteína. Pero para ser famoso se necesitan muchas más cosas. ¿Y tú qué vas a saber? O sea, ¿tampoco no me reconoce? ¿De qué hablas? ¿No? No decía nada. Nada, nada. Ni un poquito. ¿No? Mírame. Mire. ¿Eres luchador? Mi jefa me llevaba de niño las luchas. Todos los sábados aparecía ahí. Imponente. Ídolo. El alcalde asesino. Era de los rudos. El lado oscuro de la fuerza. Es héroe monumental. Era mi jefe. Mi papacito santo. ¿Se murió? Oh, pero... Como si lo hubieran matado. El coyote de mi pata. Una rata traicionera que no podía soportar su éxito. Su fama. Con un sillazo acabó con su carrera. El mamacito y yo corrimos para echarle la mano. Pero ya era demasiado tarde. ¡Fuera! ¡Fuera! Ese maldito lo tenía todo planeado. ¡Fuera! ¡Fuera! Ese día... Fue la última vez que vi a mi jefe. ¡Qué tragedia! ¡Ay, eso no es todo! Cuando me convertí en hombre... ...era inevitable la venganza. Decidí que iba a enfrentar a ese desgraciado. Yo estaba convencido de que podía vencerlo. ¡Ahí estaba yo! Acompañado por el amor de mi vida. A esa rata le había llegado el día. El día de mi venganza. Cuando me quitó la máscara... ...sabía que era el momento. Era como la batiseñal. A ese méndigo tamal envuelto le había llegado su hora. Con una voladora recuperé el honor de mi papacito. ¿Por una vez más? Ese traidor me perjudicó por la espalda. ¡Bárrate! 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 Ese día lo perdí todo. Fama. Fortuna. Hasta el amor de mi vida. ¿Ya ves? ¡Ya ves! Por eso deberíamos aventarnos a las vías. ¡Primero muerto antes de regresar con esas locas! Mire, joven, yo sé que la vida es muy injusta. ¿Tú sabes qué pasaría si mi madre se entera de que yo terminé como un stripper? Mi vieja piensa que estoy haciendo cine, teatro, telenovela. ¿Y qué va a decir su mamacita si se lo entregan en cachitos? Chicos, el metro no hace caricias, piensa en ella, le va a romper el corazoncito. 10-24, repórtese. 10-24, te estoy hablando, contéstame. Acá, 10-24. Ya te dije mil veces que no me apagues el radio. Síguele y te voy a quitar el carro. No, jefe, es que estoy aquí dando un servicio, estoy trasladando... ¿Con el taxímetro apagado? Pero, jefa... Sé perfectamente dónde estás. Ahora sí me vas a escuchar. Llegando al semáforo te paras. Que te pares, te digo. Usted no se mueva, abuelo. Mi jefe es como los perros. Si huele el miedo, tira la mordida. Te vengo siguiendo desde hace rato, mira. Me obligas a gastar en estupideces. Tengo que seguirte, que espiarte. ¿Y todo para qué, eh? Para darme cuenta de que me estás robando. Pero, abuela... ¡Nada de abuela! En el trabajo soy tu jefa. Sí, jefa. Lo que pasa es que es una emergencia. Acá el joven... Fabián. Acá el joven Fabián se quiere suicidar. Yo nomás lo estoy llevando. ¿Gratis? No, no, señora. Aquí traigo el dinero. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué te quieres suicidar? Mi vida es miserable. Esto es un suplicio. Es lo que le prometieron. Me tienen secuestrado, señor. Él solo quería ser famoso. ¡Famoso! ¡Qué estupidez! Állase para allá. Hola. Mira, muñeco. Para ser famoso, necesitas tener talento. ¡Mucho talento! ¿Quién te tiene secuestrado? Esa maldita bruja me trajo al país con engaños. Me pusieron una trampa. No. Pues la cosa es que les ven la cara de mensos y abusa. Ya ves a este. La tipa esa lo dejó sin un centavo. Eso fue culpa del coyote. A otro perro con ese hueso. La sulipanta se largó con ese desgraciado. Me obligaron a vender mi cuerpo. Me convirtieron en un objeto. Si no llego al próximo evento, de todas maneras me van a matar. Llévame al metro. Mira, muchacho. Al toro por los cuernos. Aquí nadie se va a aventar al metro. ¡Arráncate, Chuy! ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? Esos mafiosos me van a escuchar. Como que me llamo Concepción Espinosa de los Monteros. ¡Órale! ¡Vámonos! Ustedes no entienden con quién se están metiendo. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Mi abuela es de armas tomar. Pero ahí donde la ves maneja a más de 40 taxistas. Cuando hay que poner orden no le tiembla la mano. ¿Y por qué trabaja tanto? Abuela precavida. Vale por dos. Pues va a tener que traer un arsenal. Armas largas, palos, cuchillos, navajas. ¿Navajas? Sí, navajas. Claro, navajas. Ayúdame, muchacho. ¿Y esto? No tenían tomillo ni berenjenas, pero ahorita lo resolvemos. ¿Berenjenas? Es que tenemos cena en la casa. ¿Qué? Ay, no te hagas. Ya sabes que los jueves viene tu padrino. ¿Estás loca? Me dijo que íbamos a enfrentar a esos delincuentes. No es mi padrino y hoy no es jueves. Para mí es jueves. Y claro que es tu padrino. El único hombre que se ha preocupado por ti. No, no. Me quiero bajar. Esto no es lo que me prometieron. Si fuera mi padrino no le andaría llevando serenata. Es un caballero. Ya te lo dije mil veces. Una tocadita no le hace daño a nadie. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, niño! ¡Ey, tranquilo! ¡Pero! Bueno, ya basta. Aquí nadie se va a aventar a ninguna parte. Tengan piedad, por favor, déjenme morir. Mire, mire lo que mire lo que me hicieron. Mire, mire. ¡Qué barbaridad! Creo que sí le faltó un pedazo. Pero, ¿quién fue? Una anciana. Estaba postrada en una silla de ruedas. No podía ni moverse. Yo empecé a bailar. Sexy. Como los hacían. Y cuando me di la vuelta, ¡zah! Me pegó la puerta. Pues solo a usted se le ocurre perder de vista a la señora. A esa edad se van acumulando las pasiones. Piense que somos como una olla exprés. De leche. No sé. Necesito saber qué le hizo para poder armar un plan. Todo comenzó en Capilla del Monte, mi pueblo natal en Argentina. Yo había logrado llegar a un pequeño canal de televisión. Con mucha ilusión vendía productos a las dos de la mañana. Yo quería ser actor, pero por algo tenía que empezar. Estaba convencido de que alguien podría descubrirme. Hacerme famoso. Jamás imaginé que ese hombre pudiera ser un farsante. Un enviado de esa maldita bruja que se aprovechó de mi inocencia. Oye, entonces usted es argentino. Y el acento porque no dice che, boludo y todas esas cosas. Porque me lo arrancaron. Esa mercenaria me hizo borrar mi pasado, mis raíces, mis ancestros. Me trajeron al país con engaños. Me encerraron en un hotel de mala muerte. Aquí vas a hablar. Fuerte, fuerte. Fuerte, habla bien. ¡Bien, bien, bien! Me decía que parecía perro de tres marías que estaba en los huesos y que me tenía que tragar todo lo que me pusieran enfrente. Mi cuerpo no podía resistir tanto castigo. Sentía que me moría. Yo soñaba todas las noches con aventarme por la ventana, pero esa maldita bruja pensaba en todo. Me tenía en un primer piso. ¡No, no, no! ¡Tengo de su chula! Déjalo que termine. En cuestión de semanas, los tacos, el champurrado y el ejercicio me transformaron en... me transformaron en... esto. El resto es historia. Cientos de mujeres humillándome, convirtiendo mi sueño de ser actor famoso en... un billete de 20 pesos. Ay, muchacho. La vida es muy injusta. Ya ves, amigo, un desgraciado le jodió la rodilla y le jodió la carrera. Pero eso no es lo peor. Ándale. Abuela. Cuéntale al señor. Fue aquí, en este mismo taxi, donde tu mamacita le puso el cuerno con ese maldito coyote de mil palta. ¿Sí le contaste eso? Yo misma los agarrechando pasión. Los tuve que bajar a cubetazos de agua fría. Cuando se enteró tu papá, se le acabó de romper el corazón. Por eso desapareció. Se fue mi hijo. Se escapó la madre y me dejaron acá a la bendición. Pero solo Dios sabe de dónde pensó que este podía ser famoso. La vida no es lo que nos prometieron. Al toro por los cuernos. Ustedes se van derechito a enfrentar a esa mafiosa. Y yo me voy a cocinar. Gracias. No hay prisa. Voy a estar con tu padrino. Los sabrás a qué horas llegas. ¡Órale! ¿Entonces el coyote se metió con tu mamá y con tu novia? ¿Entre tanta porquería no tienes una pistola, un cuchillo o algo? No, mi güera. Estos son tan si familiar. Aquí se suben niños, señoras y... Y strippers. ¿Eso vas a decir? Mi abuela dice que soy tan tarugo que si tuviera armas para defenderme me las quitarían y el tiro me saldría por la... ¿Entonces cómo quieres que enfrentemos a los delincuentes? Así de querer, de querer. Yo me quiero ir a mi casa. Me pone muy nervioso mi padrino. Es lo que quiere cenarse mi abuelita. No, no, no. Puedes dejarme solo. O me ayudas o aquí se torne. No, espérate, carnal. Vamos a chocarnos. ¡Séngate, güero! ¡Séngate! ¡Mira! 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 ¡Séngate, güero! ¡Cálmate, hermano! ¡Cálmate! Yo te entiendo. Tú entiéndeme a mí. Soy un luchador profesional. Soy un arma mortal. Tú me ves aquí encerrada en mi taxi, pero... ya estoy ahorrando para mi operación. ¿Operación? ¿Te vas a...? ¡Las rodillas! Me van a poner una de titanio. Ya tengo la mitad de la feria. Mi abuela no sabe, pero... quiero... quiero volver al cuadrilátero. ¡Qué valor! ¿Con ese cuerpo subís un cuadrilátero? En cambio, yo... soy un despojo. Una vergüenza. Un cobarde. Eres un hombre. Eres un hombre vulnerable que quería una mejor vida, que quería ser famoso. Pero aquí soy yo. Aquí soy yo para ponerle pecho a las balas. Tu amigo. Chuy, Espinosa de los Monteros. ¡Servidor! Cuidado, colega. ¡Bájate! ¡Que te bajes, te digo! Las señoras están furiosas. ¿Sabes, Laura, qué es? Sí, es hora de que me devuelvas mi pasaporte. No pienso volver a bailar jamás en mi vida. ¿Qué estás diciendo? Que se acabó, que hasta aquí llegamos. ¿Me dejas ir o me vas a tener que matar? ¡Ey, qué, éndalo, señorita! Aquí el muchacho quería ser actor, quería ser famoso, quería ser artista. Esto. Esto. Esto no es lo que me prometieron. A mí me prometieron un bailarín de tango, un cantante con el que iba a llenar el Estadio Azteca. A mí me prometieron al próximo James Bond. ¿James Bond? Sí. Me dijeron que era experto en artes marciales, que hablaba cinco idiomas, que te podía hacer reír, que te podía hacer llorar. Y mira, mira, mira nada más. Mira. Se lo traté de vender hasta la América. pero éste, éste debe ser el único argentino tarugo que no puede jugar fútbol. Invertí hasta mi último centavo. No, señor, sí le vieron la cara. ¿Pero quién le hizo la maldad? Yo... ¿Cómo decirle? Lo confundí con otra persona. Un señor que ahora salió de las telenovelas. Un accidente. Se lo juro por esto que fue un accidente. Miren, miren, muchachos. La cosa como yo la estoy viendo es que cada quien se vaya con su golpe. ¿Para qué le hablamos a la patrulla? Los dos tenían sus sueños. Los dos hicieron sus apuestas. Los dos tenían sus esperanzas. Y su caballo llegó en último lugar. Se afloja, te reina. No pasa. Amigo. Amigo. Tú lo que tienes es un físico privilegiado. Con esta máscara todavía puedes triunfar. ¿Puedes estar en el de tu papá? La leyenda tiene que continuar. El alcalde asesino está de regreso. No vas. Hasta la piel se me ha puesto chinita, carnal. Gracias. Sí. Te voy a extrañar un momento. Qué chido. ¿Este? Esto no es lo que me prometieron. Se me metieron. Pero pues, jálale. ¿Cómo que? Sí, jálale. ¿Te quedo? ¡Ey! 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 Me ríe a su cuerpo y su cintura caliente Ese movimiento es excelente Me ríe a su cuerpo y su cintura caliente Entre todas ellas es diferente Todas las novias están locas Las he tenido que separar como perros de tres marías Que desavientas un tlacoyo Esa loca tiene mucho dinero Y no me va a durar ni seis meses Pues a ver si es cierto Porque la última te dejó todo herniado Por favor no te demores Porque esta loca me va a sacar un ojo de un picotazo ¿Desde hace cuánto la gira de xamán? ¿Cuál xamán? Yo soy conchero ahí en el zócalo Yo estoy llena Pero de puras deudas Ay, hasta pareces nueva ¡Felicinito! ¡Y más allá! ¡Sería de esa bruta circulo listo! ¡Sería de laargura! ¡Sí! ¡Gracias!